Tú no sabes bien por qué, a pesar de frío mueres de calor En esta habitación no se puede respirar, abres la ventana es mucho peor Hay fuego en el balcón Arden, arden los muros y los tejados, arden las sombras de tu pasado Arden en llamas nuestros abrazos Arden, arden los mares y los desiertos, arden la culpa de nuestro deseo Y las palabras que llevan veneno Porque esto es el incendio, esto es el incendio Somos un incendio sin control Aunque echas a correr, incluso lo que piensas es abrasador Como la luz del sol ya no quieres escapar, te gusta ver el humo en cada rincón Y el brillo cegador Arden, arden los muros y los tejados, arden las sombras de tu pasado Arden en llamas nuestros abrazos Arden, arden los mares y los desiertos, arden la culpa de nuestro deseo Y las palabras que llevan veneno Porque esto es el incendio Esto es el incendio Somos un incendio sin control Porque esto es el incendio Esto es el incendio Somos un incendio sin control ¡Adiós!